Continúan ensañándose con los presos políticos al no permitirles todos los productos que llevan en paquetería a los familiares, dijo Franco Da Silva, integrante del Comité de Presas y Presos Políticos de Nicaragua. Las anomalías siempre son las arbitrariedades de que realizan todos los oficiales en el Sistema Penitenciario Nacional. En el caso específico, si mencionamos lo que es paquetería, el familiar va a dejar la paquetería, hay una lista específica que tú dices, vamos a entregar, por decirte algo, cuatro papeles higiénicos, una gaseosa de tres litros, etc. Entonces, ellos revisan la lista y ahora solamente están dejándole pasar cuatro artículos de la lista general que el familiar lleva. Pero eso quiero aclararte que no es con todos los familiares, sino que es meramente con algunos. ¿Por qué razón? No lo sabemos, es que ellos tienen, en ese caso, de hacer mayor arbitrariedad con unos presos y con otros no. Entonces, ahí estamos viendo que existe una forma de ensañarse más con unos que con otros, en este sentido. En cuanto a la parte del estado de salud de los presos, también lo hemos nosotros informado a la 6R. 6R recepciona el caso, pero luego ellos nos están diciendo que ahorita no lo pueden hacer en situ o llegar a hacer la visita, sino que lo hacen de forma a distancia o remoto, como con teletrabajo o lo que son videollamadas. En este sentido, también la otra forma es de que también algunos que están en máxima no están permitiendo lo que es salida al patio o tomar sol. Eso es también otra forma de tomar represalia con lo que son los presos políticos. Entonces, también está la parte de que hemos nosotros dicho de que también se han visto y evaluado su estado de salud por médicos, por especialistas que estén ellos al frente, velando por la seguridad y el estado de salud de ellos, pero realmente no nos hacen caso. Entonces, estamos batallando siempre contra un régimen de que hace lo que ellos quieren. Franco da Silva menciona cuántos presos y presas políticas se encuentran a raíz de las protestas antigubernamentales. Ahorita hay una lista oficial que a final de este mes se va a publicar, anda alrededor de 90 presos políticos. Trans y mujeres se contabilizan de 4 a 5 personas y el resto son varones. Es lo mismo para todos ellos, no por cuestión de género. A unos se les va a decir a vos te voy a tener con mejores condiciones que a otros. Es el mismo trato prácticamente, solamente es cuestión de la ubicación donde se encuentran estos. Para Noticias 12, Castalia Zapata.